A ver, hemos vuelto Bueno, estamos aquí en otro video reacción Estamos aquí en otro video reacción de música Obviamente Y esta vez de Visa Rap Sesión 44 MHD Yo estaba bañándome Salí de bañarme y mi novio me había enviado Eh, mira amor, mira lo que acaba de salir La sesión Y yo dije, bueno, ya que estoy, ya que lo hago un momento Son tres minutos, lo voy a grabar ahora y lo subo de una vez Sesión 44 Que por cierto tengo pendiente Grabar todas las sesiones de Visa Rap Y la subiré en un día Excepto las que ya he hecho Pero la subiré en un día todo así A lo loco Y vamos a ver que lo que con todas esas sesiones Que hizo Visa Rap anteriormente Que hay muchas que yo no conozco Vamos a ver que onda con esto H MHD No sé como su pronuncia, eso a lo mejor se pronuncia De una manera más pro Oh, ¿es en inglés? No, esto no es No es inglés No es inglés, es italiano, francés O Cleone No, no, Cleone no O sí Oye, espera, espera, esto tiene su título, ¿no? En español Yo usé room, revisión Mañana tengo sesión con Visa No y 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 disculpenme si yo no lo conozco o sea yo voy conociendo artistas con las reacciones que hago que ustedes me piden y yo no es que esté siempre ahí en la música este yo conozco pila de artistas ahora pero a él no lo había escuchado nunca loco o tal vez tal vez si he visto por ahí tal vez es gigante pero no y también he escuchado este tema de él que se yo pero no sabría decirles y 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 cuáles son los artistas y yo conozco más y yo ya conozco a todo el mundazo y yo digo ay y se llama así entiende porque empieza rápida es un 44 cuantas yo he reaccionado yo he reaccionado alguna 5 4 poquísimo reaccionar he reaccionado y hacía la historia no dije en orden entonces tengo que hacerlo todo ahí desde la 1 que no le he visto nunca 2 2 3 4 5 6 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 9 9 10 10 11 12 12 13 13 13 13 15 15 15 16 16 15 Un saludo. Suscríbete. Hablamos ahora.